¡Suscríbete al canal! Somos todas personas positivas en ciclo, es una organización que está compuesta por personas. En realidad nuestro lema es que somos positivos más allá de nuestro estado cereológico, ¿no? Y eso abre las puertas a que no es necesario vivir con VIH o tener VIH en la sangre como para poder activar el respeto. Así que quien esté escuchando y se quiera sumar también puede buscarnos en las redes. Gracias por la invitación. Está bien. Matías, yo los vengo siguiendo de hace tiempo. A partir de ahí veo que están tratando de generar o se ha generado un nuevo proyecto para actualizar la ley de HIV en el país y de enfermedades de transmisión sexual y demás. Contanos un poco en qué consiste eso y cómo está el trámite en este tiempo. Bien, el proyecto está siendo trabajado desde el año 2014 por las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la temática. Ya fue presentado en el Congreso en tres oportunidades y lo que busca, busca hacer una actualización de paradigma, ¿no? La actual ley nacional de SIDA, la 2798, es una ley de enfoque biomédico, que es una ley avanzada para la época porque vino a dar una respuesta estatal a una problemática que venía haciendo estragos en el mundo, con decenas de miles de muertes, con una pandemia que no tenía ningún tipo de tratamiento. Y la verdad que esa ley vino a salvar un montón de vidas dando gratuidad a los diagnósticos, a los tratamientos y a las medidas de prevención también. Sin embargo, el VIH es una problemática de salud que no solamente atañe a la salud física, sino también tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? Hay un factor que es el estigma en la discriminación que es crucial en la respuesta al VIH y lamentablemente todavía hoy en el 2021 seguimos teniendo un montón de niveles de discriminación hacia personas con VIH que tienen que ser de alguna manera abordados por parte de las políticas públicas. Por eso estamos tratando de actualizar esta ley, dando ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque de los determinantes sociales de la salud, para poder también brindar este abordaje holístico que necesita una problemática de las características del VIH. Matías, mi nombre es Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Bien, mira, te escucho y la verdad que me llama, pero poderosamente la atención, que vos planteés el tema de la discriminación en diferentes grupos, ¿no? Sí. ¿Te podés explayar un poco más? Porque yo no lo puedo creer, la verdad. Claro, sí, me puedo explayar. Por supuesto, sobre todo porque tengo evidencia que me acompaña. Este año se presentó un estudio que se llama el índice de estima de discriminación a estas personas con VIH y principalmente lo que nos muestra, por supuesto que las conclusiones generales es que sigue habiendo muchísima discriminación, pero por lo menos una de cada cinco personas fue obligada a declarar su estado pediológico para ingresar a un empleo, ¿no? Esto sabemos que cuando uno quiere ingresar a un trabajo en la planilla del examen profesional, ahí hay un examen de VIH totalmente innecesario y totalmente discriminatorio, ¿no? No existe, no hay ninguna razón por la cual antes de ingresar a un empleo, tu empleador, la empresa que te va a contratar, tenga que saber o no saber que vos tenés VIH. Ahí hay un acto discriminatorio que no solamente es un acto que afecta la dignidad, sino también que afecta otro de los derechos fundamentales que es el acceso al empleo. Cuando ese test da positivo, no solamente ese empleador no toma a esa persona, sino que tampoco en la mayoría de los casos ni siquiera le cuentan ese resultado a esa persona. Entonces ahí tenemos uno de los actos discriminatorios más graves de los cuales se ven reflejados en este estudio. Lo segundo, el segundo dato súper importante es que en las provincias del NOA, una de cada tres personas con VIH tuvo una reacción negativa por parte de su entorno cercano al revelar su diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que una de cada tres personas en el noroeste de Argentina tuvo una reacción negativa de su familia, de sus amigos, de su pareja, cuando le cuenta que tiene VIH, ¿no? Y estas reacciones negativas, digamos, pueden ir desde una simple discusión hasta un adolescente lo pueden echar de su casa por decir que tienen VIH. Y esto parecería ser que son cosas que hablamos de hace muchos años o de décadas, pero no, es un estudio que se presentó en marzo de este año. Son situaciones que se relevaron en más de mil personas en todo el país durante el 2018 y 2019 y 2020, también los primeros meses antes de la pandemia. Así que, lamentablemente, tenemos evidencia científica que nos muestra que la discriminación sigue siendo el problema fundamental o uno de los problemas fundamentales de las personas con VIH y por eso el ministerio es de nuevo, ¿verdad? Está bien. Ok. Mati, ¿cómo está la comisión? ¿Hay despacho de esto? ¿Está por caer la iniciativa? ¿Qué pasa? Hay dictamen favorable de la Comisión de Salud, por suerte, por suerte no, en realidad, por incidencia política de muchísimas personas. Ahora estamos esperando que se pueda tratar en la Comisión de Presupuestos. Esto requiere de la voluntad de su presidente, del diputado Carlos Género, pero también de la coyuntura, ¿no? Tenemos dos factores fundamentales que incluyen en el tratamiento o en el no tratamiento de este proceso en comisiones. Uno es que se está discutiendo la ley de presupuesto, ¿no? Que tiene, por supuesto, como cabecera en la Comisión de Presupuestos de la Tienda, valga la redundancia. Y el segundo factor son las elecciones, ¿no? Sabemos que en época electoral el Congreso no siempre logra los acuerdos suficientes para sesionar. Ya lo hemos visto con la ley de etiquetados plantadas hace un par de semanas, así que también es un factor que incluye. Y una contra que tenemos en este sentido es que el proyecto vuelve a perder el Estado parlamentario, como ya sucedió en 2017 y en 2019, a fines de este año. Está bien. Y escúchame otra pregunta que tiene que ver con eso. ¿Los han convocado candidatos para las próximas elecciones con esta cuestión? ¿Y nos están convocados los candidatos a nosotros? Sí. Ojalá. No, lamentablemente el BEIACEN no está en el centro de la agenda pública hace muchos años. No está. De hecho, cuando sucedió todo esto, cuando salió a la luz la pandemia de COVID, tuvimos que hacer reclamos muy fuertes para que aquellas personas que tenemos BEIACEN, en función de los estudios publicados en otros países, teníamos un mayor riesgo de tener tipos graves de COVID-19. Y fue complejo ponernos como grupo prioritario de la vacuna. Esto habla de que actualmente se cree que el BEIACEN ya no es una patología que tenga una alta prevalencia, o se cree que ya no haya muertes por enfermedades relacionadas a la chida. Y esto, lamentablemente, no es así. Hace por lo menos 10 o 15 años que los números no bajan, se mantienen, ninguna cuestión de salud pública. Que los números se mantengan no significa que eso sea positivo, sino que no se está haciendo lo suficiente al respecto como para poder bajar esos indicadores. Entonces, lamentablemente, hoy día, cada día, 17 personas adquieren el BEIACEN y entre 4 y 6 personas mueren por enfermedades relacionadas a la chida. Y que estoy hablando de todos los días, y en Argentina. Entonces, esto que no sea considerado un problema de salud pública, lamentablemente, hace que estas muertes no dejen de suceder, que estos números no bajen, ¿no? No te digo sigan pidiendo, pero no bajen, se mantengan estables, y por lo tanto, hacer que las políticas sean insuficientes. Y, Matías, recién escuchaba que el proyecto está, o debe ser tratado en el marco del presupuesto, en Hacienda. ¿Qué cargos de inversión requiere la actualización que ustedes plantean, y para qué acciones puntuales del Estado en protección de los portadores de HIV? Bien, hay algunas cuestiones que son concretas que tienen que ver con el acceso a tecnologías médicas, ¿no? Que ahí lo que hace es dar gratuidad a un montón de tratamientos en todos los sectores de salud, que por ahí hasta ahora no estaban cubiertos, ¿no? Todos sabemos que a partir de la firma de los Estados Internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la salud es un derecho en donde los Estados se obligan a darle a sus habitantes el mayor nivel de salud que tengan capacidad de dar, ¿no? Y en ese sentido, Argentina, y tanto el VIH, como las hepatitis virales, como las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, que son un poco estas cuatro categorías que engloba este proyecto de ley, tienen mejores tratamientos y mejores métodos de diagnóstico que los que Argentina utiliza hoy en día. Por eso, un poco, tiene que ver con la posibilidad de poder acceder a todas las tecnologías, pero por otra parte tiene un apartado social, ¿no?, que tiene que ver con pensiones no contributivas para aquellas personas que estén en situación de extrema vulnerabilidad y tengan VIH. Y eso está fundado en que actualmente, con la situación epidemiológica actual, el 70% de las personas que tienen VIH en Argentina están en situación de vulnerabilidad económica. Y esto está comprobado porque está cruzando los sistemas del programa SUMAR, digamos que es el programa de salud pública que dice que personas no tienen obra social, por lo tanto, si no tienen obra social, no tienen un empleo registrado, ¿no? Ahí también se vuelve a entrecruzar con la cuestión de la discriminación. Y la segunda, pata como presupuestaria, que tampoco estamos hablando de erogaciones del Estado descomunales, sino que se prevé también la posibilidad de una jubilación anticipada para aquellas personas que tengan muchos años, varias décadas, digamos, tanto del virus como de tratamiento. Porque está demostrado también con estudios científicos que las personas con muchos años de tratamiento o con muchos años de VIH tienen un envejecimiento prematuro y mayor cantidad de comorbilidades a menor edad. Eso significa que las personas que tienen VIH hace muchos años se enferman mucho más que aquellas que no lo tienen. Por eso prevén la posibilidad de jubilarse anticipadamente a aquellas personas que hacen muchos años que tengan nervios. Por eso estos dos puntos que hacen a los determinantes sociales de la salud, que hacen a la previsión social, digamos, son aquellos que tienen que pasar por la comisión de presupuestos, ¿no? Esos son los puntos más importantes. Por suerte, y me vuelvo a corregir, por incidencia, ya hay acuerdos de Lancet con respecto a estos dos puntos previsionales. Por lo tanto, esperamos que no debería ser un freno y que se debería tener dictamen de la comisión de presupuestos. No te digo en la próxima reunión que se trate, porque eso es dentro de 38 horas el día lunes, sino en la reunión de la próxima semana. Sí, no, en realidad es en el Ministerio de Salud. Que lamentablemente ya desde el mes de marzo, que no está nombrada la persona a cargo de la dirección de respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis. Esto es claramente un atentado a la garantía de los derechos. No porque no haya tratamientos o no haya preservativos, sino el hecho de no tener un funcionario que trabaje los temas, que conozca la cuestión técnica, digamos, por supuesto que hace mucho más difícil. Y no solamente la relación con la sociedad civil, sino también la relación y la construcción, la elaboración de las propias políticas públicas que la dirección de respuesta al VIH debería estar teniendo en este momento, y que claramente está con algunos retrasos, por lo menos desde marzo. Está bien. Otra pregunta que siempre, que por lo menos aparentemente desde hace un par de años no ha saltado en los medios, sí saltó dos veces en el gobierno anterior, que es el tema de cómo está el stock y la provisión de retrovirales, de medicación varia para los portadores en Argentina. ¿Qué sabes de eso? No, en estos momentos no hay registros de faltantes de medicación antirretroviral, lo cual es un respiro, pero a nosotros es un desgaste muy grande cuando esto sucede, cuando hay faltantes de medicamentos. Sí sabemos que todavía no está regularizada la entrega de medicamentos para otras infecciones de transmisión sexual o para enfermedades que son oportunistas del VIH. Entonces, en ese sentido también estamos pujando, pero ahí no solamente es una cuestión de gobierno, sino un teje, maneje con los laboratorios que presentan las ofertas, retiran las ofertas. Muchas veces un laboratorio es el único productor de un medicamento, y por eso a veces cuando ese laboratorio retira la oferta, el Estado no tiene dónde comprar. Es un juego de precios, demandas y ofertas y licitaciones que lamentablemente quienes siempre quedan en el medio son las personas. Está bien. Che, Mati, vos sabés que yo estaba viendo, y esta es la penúltima, ustedes hacen un trabajo interesante para modificar el lenguaje sobre todo lo que está vinculado al HIV y al SIDA. Vi algo por ahí. ¿Por qué le contás un poco a los oyentes de eso, de qué se trata, qué tratan de hacer, qué buscan? Sí, en realidad trabajamos en general para reducir la discriminación, ¿no? Uno de nuestros objetivos es reducir la discriminación y entendemos que el lenguaje construye, y a partir de esa construcción del lenguaje también entendemos que hay palabras que pueden ser estigmatizantes, ¿no? Hay palabras que históricamente se buscan en los racionales de HIV y al SIDA, como por ejemplo, portador. Y esa es una palabra que, en realidad, cuando hablamos de portar algo, solamente nos referimos o a portar VIH o a portar qué. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Claro, claro. Arma. Sí. Arma, ¿no? Nos referimos a portar, una persona a portar VIH o portar arma. Sí, o eso sí. Entonces, esa relación, eso se hace en una asociación en la mente que entendemos que es importante poder modificarlo, y no es necesario hablar de una persona a portar VIH, sino que es una persona que tiene VIH o es una persona que vive con VIH. Y con eso sucede también con un montón de otras expresiones, como puede ser la palabra contagio. No, el VIH no se contagia, es una infección que se transmite por vías específicas, que podría parecer que son sinónimos, sin embargo, cuando uno habla de contagio, habla de una infección, una patología que puede pasarse de una persona a la otra por el medio aéreo, ¿no? Y sabemos que el VIH tiene vías específicas de transmisión, como son la vía de transmisión sexual sin protección, la vía sanguínea o también la transmisión vertical de la persona gestante a su hijo o a su hija. La transmisión vertical, aclárame eso. Transmisión vertical, la transmisión vertical es una de las vías de transmisión del VIH, que es cuando una persona embarazada tiene el virus, esa persona no está en tratamiento, puede que no lo sepa también, existe una gran posibilidad, si no se hace el tratamiento necesario, de que si esa persona está embarazada se transmita el virus al bebé, a ese hijo o a esa hija. Pero en Argentina y en el mundo hay tratamientos disponibles para poder prevenir la transmisión vertical, pero lamentablemente todavía hoy en día nacen aproximadamente entre 50 y 70 niños con VIH en Argentina. Por eso es muy importante poder hacer que las personas se hagan los controles prenatales, en donde se hace un test de VIH tanto a la persona que está embarazada como a su pareja sexual o a su pareja sexual, para poder prevenir la transmisión vertical. Perfecto. Vos sabés que, te escucho obviamente atentamente, es un tema que está absolutamente fuera del radar público, digamos, te lo digo con total sinceridad. Por eso te preguntaba al inicio sobre este tema de la discriminación, que a uno me parece improbable, pero bueno, lo podés comprobar y lo has comprobado fácilmente con los datos de la realidad. La verdad que, desde mi humilde lugar, te quiero felicitar a vos y a todos los otros, a todo tu equipo de trabajo que están, la verdad, visibilizando esto, que me parece que tiene mucha tela para cortar. Totalmente. La verdad que el VIH, el SIDA no terminó. Como decíamos, hay todavía un montón de problemáticas, no solamente las personas que padecen, sino lo que entendemos nosotros y nosotras como la problemática de la discriminación. Y creemos que si todavía el SIDA sigue siendo un problema de salud pública, a los niveles de los que es, es porque todavía no se ha solucionado este problema de la discriminación, ¿no? Las personas muchas veces no van a acceder a su diagnóstico, no van a acceder a su tratamiento por miedo, por miedo a qué van a decir los demás, a qué van a decir su familia, a qué van a decir su pareja o sus parejas sexuales, ¿no? Si se va a quedar solo o sola. Por eso siempre llevar el mensaje de no sentir miedo, que no se está solo, no se está sola. Hay un montón de personas que estamos ahí para acompañar esa situación, que se puede tener una buena calidad de vida si uno hace el tratamiento, que haciendo el tratamiento no se transmite el virus a otras personas. Esto es lo que se llama indetectable, igual intransmisible, y que realmente es muy importante que todas las personas en la sociedad se comprometan con reducir la discriminación, porque los actos de discriminación en realidad surgen o de la ignorancia o del miedo. Y está bien o no saber algunas cosas o tener miedo para otras, pero si la información está ahí, tiene que circular y uno se tiene que hacer cargo del lugar que ocupa la sociedad y tiene que hacerse cargo también de que hacer sentir mal a otra persona está mal y por eso creo que es por ahí el camino, ¿no? Poder trabajar en reducir o eliminar la discriminación para realmente poder terminar con la epidemia de Sida. Gracias. Dos cosas, Matías. Sí. Una que de vez en cuando hacemos con Diego. Vamos a tratar, vamos a tratar, no, vamos a hacerles llegar a algunos candidatos el contenido de esta entrevista. Si después me llaman o no, ya no respondemos nosotros, pero lo vamos a hacer. La segunda es agradecerte, sos un entrevistado con una precisión para responder magnífica. La verdad es un placer haberte entrevistado, haberte conocido. Bueno, te agradezco, les agradezco a ambos por la entrevista también, muy amena. Esperemos que los candidatos respondan, ¿no? Sabemos que estamos en elecciones y que es más fácil que respondan en estas épocas, que es más fácil por ahí que respondan favorablemente a lo que creemos que queremos que nos digan, ¿no? Y lo segundo, en relación a la contundencia de la respuesta, creo que es responsabilidad de quienes hacemos algo públicamente poder hablar con datos, ¿no? En estos momentos en donde hay tantas noticias falsas y donde tantas personas hablan sobre temas que no saben, creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de quienes exponemos públicamente sobre algún tema, de leer un poco más, de actualizarnos un poco más, de investigar también, ¿no? Creo que la pandemia nos ha enseñado, o esta segunda pandemia, o esta otra pandemia, nos ha enseñado a que la ciencia es el camino, ¿no? Que investigar, que hacer las cosas en función del método científico es la forma de hacer las cosas porque se llega a resultados positivos y por eso también, ¿no? Invitarnos a todos y a todas a leer un poco más, a investigar un poco más, a hacer divulgación científica, no importa dónde estés y cuál sea el lugar que ocupes en la sociedad, siempre se puede aportar el granito de arena. Muy bien, muchas gracias Matías, de verdad, y te enviamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Lo dijiste vos con otras palabras, pero no hay discriminación sin ignorancia. Hoy creo que pusimos, me siento así, un granito de arena. Totalmente, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo grande. Que sigas bien.